¡Hola! Bienvenidos a todos los estudiantes de cuarto básico a un nuevo vídeo de matemática. Comenzaremos revisando la tarea de la semana anterior. Para decidir los postres que se prepararán, la administradora de un casino realizó una encuesta entre sus clientes sobre sus preferencias. Los resultados se representaron en el siguiente gráfico y tú tenías que responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el postre que tuvo más preferencias? ¿El postre que obtuvo más preferencias fue el flan? Y te puedes fijar que es la barrita de mayor longitud. ¿Cuál es el postre que obtuvo menos preferencias? El postre que obtuvo menos preferencias fue la leche asada. Por lo tanto, es la barrita que tiene menor longitud. ¿Cuántos clientes fueron encuestados? Fueron encuestados 80 clientes. Acá tenías que sumar la cantidad de votos de cada categoría. Por ejemplo, Sémola con leche tuvo 20 votos, más los 30 votos del flan, más los 30 votos de la jalea, más los 10 votos de la leche asada, daban un total de 80 votos. Por lo tanto, significa que fueron encuestados 80 clientes. Si en el casino hay un total de 120 clientes, ¿se encuestó a todos o sólo a una parte de ellos? No, sólo se encuestó a una parte de ellos, porque como vimos en la pregunta anterior, sólo habían sido encuestados 80 clientes. Maite afirma que menos de la mitad de los clientes encuestados le gustan los postres elaborados con leche. ¿Está en lo correcto? ¿Por qué? No está en lo correcto, porque los postres elaborados con leche son la sémola, el flan y la leche asada, que suman un total de 60 votos, lo que representa más de la mitad. Porque volvemos a nuestras preguntas anteriores, donde decíamos que fueron encuestados 80 clientes y la mitad de 80 es 40. Por lo tanto, lo que dice Maite estaría incorrecto, porque 60 votos fueron para los postres con leche, por lo tanto estamos hablando que más de la mayoría de los encuestados prefieren los postres con leches. Y después, ¿qué puedes concluir a partir de la información del gráfico? Acá teníamos muchas opciones para concluir, como por ejemplo, la sémola con leche y la jalea tienen la misma cantidad de votos o preferencias. Indicar la suma de dos o más categorías, por ejemplo, que la sémola con leche y la leche asada suman 30 votos. Menos de la mitad de los encuestados prefiere postres sin leche. Indicar alguna diferencia de cantidad entre postres, por ejemplo, que 20 personas más votaron por el flan en comparación con la leche asada. La jalea o sémola con leche tuvieron el doble de votos que la leche asada y el flan tuvo el triple de votos que la leche asada. Esas eran algunas opciones que tú podrías haber concluido a partir de la información del gráfico. Los materiales que vas a necesitar para la clase de hoy son tu goma, tu lápiz y además tus textos ministeriales, tu texto del estudiante y tu cuaderno de ejercicios. Hoy vamos a pasar a una nueva unidad que es la unidad de patrones y nuestro objetivo de la clase de hoy es identificar y describir patrones numéricos de adición y sustracción a través de tablas y figuras. Aprendamos. ¿Qué es un patrón? Yo sé que esta palabra la has escuchado y la sabes de años anteriores, así que vamos a recordar. Un patrón es la repetición de una secuencia varias veces. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una carita feliz, corazón, corazón, luna. Entonces ahora tenemos que repetir esta secuencia. Carita feliz, corazón, corazón, luna. Carita feliz, corazón. ¿Qué figura viene después entonces según nuestro patrón? Exacto, viene un corazón, porque vamos repitiendo esta misma secuencia varias veces. ¿Pero qué será un patrón numérico entonces? Es un listado de números que siguen una cierta secuencia o regla, como lo vimos con el patrón anterior, pero ahora lo vamos a ver con números. Y tenemos un patrón numérico de adición, que es un listado donde un número se va sumando y la cantidad va aumentando. Fíjate en el siguiente ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Identificaste cuál era el patrón? El patrón es sumar 2. Yo comienzo con el primer número, que es el 2. Le agrego 2. 2 más 2, 4. Y ese es el siguiente número. Después, 4 más 2, 6. 6 más 2, 8. 8 más 2, 10. Y así sucesivamente. También tenemos un patrón numérico de sustracción, que es un listado de números que se va restando y la cantidad disminuye. Fíjate en el ejemplo. 20, 15, 10, 5. ¿Identificaste el patrón? En este caso, el patrón es restar 5. 20 menos 5, 15. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. Por lo tanto, hoy veremos estos dos tipos de patrones. Los de adición, donde el número se va sumando y la cantidad aumenta, o patrones de sustracción, donde vamos restando y la cantidad va disminuyendo. Veamos un ejemplo que aparece en la página 92 del texto del estudiante. Carla, profesora de lenguaje y comunicación, pidió a sus estudiantes que leyeran cierto libro en seis días. La profesora nos dijo que leyéramos nueve páginas cada día. Después, completen la tabla según la cantidad de páginas que deben leer los estudiantes diariamente. Por lo tanto, tenemos una tabla con dos columnas. En una, los días, y en la otra, la cantidad de páginas. Y ya sabemos que en un día tiene que leer nueve páginas. Por lo tanto, ¿cuántas páginas leerá el segundo día? Sumamos nueve páginas más a las nueve páginas que ya habíamos leído el primer día. Por lo tanto, nos da un total de dieciocho páginas el segundo día. Para el tercer día, hacemos exactamente lo mismo. Dieciocho más nueve páginas más nos da un total de veintisiete. Por lo tanto, el tercer día deben tener leídas veintisiete páginas. Para saber cuántas páginas vamos a leer el cuarto día. Sumamos nueve más. Veintisiete más nueve es igual a treinta y seis. Para saber la cantidad de páginas del quinto día, sumamos nueve más. Treinta y seis más nueve es igual a cuarenta y cinco. Para saber cuántas páginas nos corresponde sumar al sexto día, cuarenta y cinco más nueve es igual a cincuenta y cuatro. Por lo tanto, hemos identificado la cantidad de páginas de todos los días. ¿Te pudiste dar cuenta cuál es el patrón? En la columna cantidad de páginas, ¿los valores aumentan o disminuyen? ¿Cuál sería el patrón numérico? Si ya te diste cuenta, la cantidad de páginas va aumentando y el patrón es sumar nueve. O sea, a la cantidad anterior yo le voy agregando nueve para saber la cantidad de páginas correspondiente a los siguientes días. También podemos encontrar los patrones en figuras. Vamos a ver este ejemplo de la página 94 del texto del estudiante. Es hora de jugar a las secuencias. Para ello, cada jugador debe formar una secuencia con sus palos de fósforo, como se muestra en la imagen. Fíjate, la figura 1 tiene cuatro palitos de fósforo, la figura 2, ocho palitos de fósforo y la figura 3, doce palitos de fósforo. Solo con ver eso podrías identificar el patrón. Después, completa la tabla con la cantidad de palos de fósforo utilizados. Nos damos cuenta que en la figura 1 la cantidad de palos son cuatro y en la figura 2 tenemos ocho palitos porque le agregamos cuatro más. Por lo tanto, cuatro más cuatro nos da un total de ocho. Y para saber cuántos hay en la figura 3, ¿qué tendremos que hacer? Exacto. A ocho le tenemos que sumar cuatro palitos más. Por lo tanto, ocho más cuatro es igual a doce. Por lo tanto, la tercera figura tiene doce palitos. Y así sucesivamente podemos ir encontrando la cantidad de palitos de la figura que nos pidan. ¿Cuál es un posible patrón numérico que puedes identificar en la tabla? Un patrón numérico es sumar cuatro. O sea, en este caso, también era un patrón donde iba aumentando la cantidad o un patrón de adición. Pensemos, ¿qué vocabulario matemático aprendiste hoy? ¿Qué patrones observas en tu casa o a tu alrededor? Y ahora, como sabes, lo más importante a practicar lo aprendido. Vas a realizar la página 47 de tu cuaderno de ejercicios del libro del ministerio. Y si quieres seguir aprendiendo sobre patrones, puedes ir a la página 93 de tu texto del estudiante. Y recuerda enviar una foto de la página 47 de tu cuaderno de ejercicios, ya que corresponde a tu tarea evaluada. Y también debes responder y enviar tu auto evaluación correspondiente a este segundo periodo del segundo semestre. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.